¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Leymor Tecnología, en esta ocasión vamos a cambiar y asignar un nuevo nombre y contraseña a la red Wi-Fi de este router que como ustedes pueden ver es de la marca Teppelin y cuenta con 3 antenas. En este caso vamos a ingresar a la interfaz de configuración de este router por medio de nuestro teléfono celular. Cabe recalcar que este router previamente ya fue configurado por nuestro proveedor de internet quienes fueron asignando un nombre y contraseña a la red Wi-Fi pero nosotros queremos asignar nuestro propio nombre y contraseña a la red Wi-Fi de este router y para ello en este caso vamos a ingresar a la interfaz de configuración de este router por medio de nuestro teléfono celular utilizando un navegador web. Para empezar lo primero que debemos hacer es conectarnos a la red Wi-Fi del router que en este caso queremos realizar el cambio entonces para ello nos dirigimos a la parte de ajustes aquí seleccionamos Wi-Fi ya nos mostró la red que en este caso nosotros queremos cambiar y es red librería entonces nos conectamos y en esta ocasión nosotros vamos a ingresar a la interfaz de configuración del router por medio de nuestro teléfono celular y en este caso vamos a utilizar Google Chrome seleccionamos aquí debemos ingresar la dirección o la IP que viene en la parte de atrás del router en este caso nosotros vamos a ingresar la dirección que es tepelinwifi.net y ponemos buscar y como ustedes pueden ver aquí debemos ingresar la contraseña el router nos muestra esta página de inicio aquí debemos ingresar la contraseña para poder acceder a la interfaz de configuración del router pero ustedes se preguntarán que contraseña debemos ingresar si ustedes no conocen o no tienen la contraseña para ingresar a la interfaz deberán consultar o solicitar a la persona que configuró por primera vez el router quien debió cambiar y asignar una nueva contraseña para poder acceder a la interfaz de configuración en nuestro caso si conocemos la contraseña ya que nuestro proveedor fue quien configuró por primera vez el router y nos facilitó la contraseña de ingreso entonces en este caso nosotros vamos a poner la contraseña una vez que ya ingresamos ponemos iniciar sesión y como ustedes pueden ver ya nos encontramos en la interfaz de configuración del router como les había comentado al inicio en esta ocasión vamos a cambiar el nombre y contraseña a la red wifi de este router y para ello debemos seleccionar la opción que dice básico en la parte izquierda nos muestra una lista de opciones aquí debemos seleccionar la opción que dice inalámbrico entonces seleccionamos y como ustedes pueden ver aquí ya podemos cambiar y asignar un nuevo nombre y contraseña a la red wifi de este router en este caso nosotros vamos a poner red prueba y también vamos a asignar una nueva contraseña entonces vamos a ingresar una vez que asignamos un nuevo nombre y contraseña a la red en la parte derecha ponemos guardar perfecto una vez que ya guardamos los cambios ahora vamos a verificar si se ha cambiado el nombre y contraseña de forma correcta y para ello nos dirigimos a la parte de ajustes aquí nuevamente seleccionamos wifi esperamos y como ustedes pueden ver aquí tenemos ya la red con el nuevo nombre que acabamos de asignar que es red prueba entonces nos conectamos aquí debemos ingresar la nueva contraseña que acabamos de asignar a la red entonces que en este caso es prueba 1,2,3 ahora ponemos conectar y miren como ustedes pueden ver ya estamos conectados a la red prueba que es la que acabamos de cambiar el nombre bien amigos eso ha sido todo en este vídeo espero les haya gustado les haya servido y no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales hasta la próxima y ugien y y y y Gracias por ver el video.